Por fin ha acabado la espera, ya que la artista colombiana Shakira ha sacado por fin su nuevo álbum, las mujeres ya no lloran, después de casi siete años de espera. Cuenta con 16 canciones, muchas de ellas ya las hemos oído, pero otras no. Entre ellas destaca la letra de La Fuerte, un tema que la cantante ha vuelto a dedicar a su ex compañero Gerald Piqué, con una letra que nos ha dejado con la boca abierta. La canción la ha hecho en colaboración con Bizarrap, con el que ya lanzó su mega éxito la sesión 53, también dedicada al ex futbolista. Su ruptura fue de lo más polémica debido a los rumores de infidelidad por parte de Piqué con Clara Shia. Después de Te Felicito, Te Quedó Grande y La Sesión, la artista ha vuelto a dedicar la letra de una de sus canciones a esa etapa de su vida, y en concreto, a quien fue su pareja durante 12 años. Atención, porque os venimos a contar exactamente qué es lo que dice Shakira en alguna de sus canciones, y es que deja mensajes totalmente reveladores. Dice así, De haber sabido que iba a ser la última vez, te hubiera gozado más, pero no te aproveché. Y por creer que no tenía caducidad, guardé besos para después. Con las ganas, me quedé. Nosotros nos hemos quedado con la boca abierta, ya que esto parece totalmente un arrepentimiento, haber dejado su relación con el futbolista. Pero es que hay más. Y es que también la cantante ha dicho que no olvida a Piqué por más que lo aparente. Y aunque olvidarte ya trato, pero a esta loba le dio el arrebato. Así ha confesado Shakira en dos de estos 16 temas que conforman el nuevo álbum que ha sacado tras su último álbum, que salió hace 7 años, como os hemos comentado, El Dorado. ¿Qué os ha parecido el álbum? ¿Os ha gustado? ¿Os esperabais más? Queremos leeros en comentarios. ¿Y qué os parece ese arrepentimiento o esa confesión que nos deja la cantante colombiana sobre el futbolista? Estaremos a la espera de si hay alguna novedad más. Y os la contaremos aquí, como siempre, en Noticias Musicales en Español.